Hola, buenas noches a todos. Desde ya, muchísimas gracias por estar allí y por interesarse por este conversatorio que vamos a hacer entre Amanda Rubilar y yo, María Teresa Rossi. Nosotros somos la presidenta Amanda Rubilar y yo la secretaria del Comité de Economía de la Salud de la Asociación Médica Argentina. Y queremos en esta oportunidad hablar un poco sobre el contexto en el cual se tienen que estar desempeñando en la actualidad y en el corto y mediano plazo, me da la sensación, el contexto en el cual se van a tener que estar desempeñando los sistemas de salud y los desafíos que tienen que enfrentar. Me gustaría saber, primero me gustaría saber si pueden prender la cámara, porque es lindo que nos podamos ver las caras. La otra cosa que me gustaría saber, si no quieren expresarlo a través de la cámara levantando la mano, pueden hacerlo a través del chat o a través de señas, si todos los que están presentes hasta este momento son médicos o pertenecen al equipo de salud, siendo bioquímicos o alguna otra profesión integrante del equipo de salud. Desde ya, le comentamos que tanto Amanda como yo somos economistas. Ambas nos iniciamos en el campo de salud, antes de recibirnos como economistas. Hace muchísimos años que nos desempeñamos directamente en terreno, trabajando en la gestión sanitaria pura y dura, manejando el tema de los recursos, que siempre fue un tema conflictivo, hoy más que nunca, pero siempre es un tema que trae serios problemas para el manejo de la gestión sanitaria. Y estamos convencidas que se pueden hacer mejoras significativas en la gestión actual de los servicios, aún con los recursos que disponemos, podemos hacer las cosas de manera más ordenada, lo cual permitiría, de alguna manera, prestar servicios de mejor calidad y a mayor cantidad de gente, que en definitiva eso es lo que importa. Le cuento que, bueno, soy licenciada en Economía y tengo una maestría hecha en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona respecto al tema de Economía y Gestión de Servicios Sanitarios, que me ha fortalecido, digamos, en todos los aspectos técnicos y sobre todo en lo que da una maestría o lo que da un curso de una diplomatura, más que nada es por dónde uno puede empezar a investigar y a ver por dónde vienen los grandes cambios y novedades con respecto al sector. Por su parte, Amanda Rubilar es también licenciada en Economía, como dije, es la presidenta del Comité de Economía de la Salud, es la que creó esta instancia en el firme convencimiento de que se puede formar a través de ahí una masa crítica de gente que está interesada en el desarrollo del sector y, bueno, también es economista. Las dos estudiamos Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y ella hizo una maestría en Ciencias de Administración de Servicios de Salud en la Escuela de Salud Pública de México y tuvo grandes docentes, después ella se va a referir, va a hacer referencia a algunos de ellos que realmente hoy en día son referentes a nivel mundial en cuanto a Economía y Gestión Sanitaria. Me gustaría entonces ahora, si es que ustedes están de acuerdo, comenzar haciendo una pequeña reflexión sobre la situación que están atravesando todos los sistemas de salud del mundo y focalizarnos en el contexto en el cual están desarrollando sus actividades los sistemas de salud. Es indudable que el siglo XXI, que tanto esperamos, estábamos tan entusiasmados con recibir el siglo XXI, el año 2000 iba a ser el cambio total, bueno, sí, se están produciendo cambios importantes, continuos, acelerados, que están provocando desequilibrios y complicaciones a nivel mundial, a escala mundial. En lo que respecta específicamente al sector salud, los cambios medioambientales y la industrialización son amenazas para la salud humana, la carga tóxica, los residuos radioactivos, los ruidos, la emisión de gases de envernadero a la atmósfera, entre muchísimos otros factores, plantean un entorno físico con importantes problemas de morbi-mortalidad. Esto, indudablemente, complica el panorama, y si a su vez tenemos en cuenta que hay grandes bolsones de pobreza y desigualdad en los países, sobre todo en los países de nuestro entorno, en los países emergentes, y hay marcados desequilibrios en el reparto de la riqueza entre países. Esto también nos complica el panorama de la salud, que también se ve amenazada por, en las dimensiones psicológicas, esto lo vimos con mucha claridad, muchísima claridad en la pandemia, y social, ambas dimensiones se vieron afectadas de manera significativa por esta pandemia, que hoy justamente estaba leyendo en un boletín de Naciones Unidas que la Organización Mundial de la Salud mantiene la alerta o la emergencia con respecto al COVID-19 debido a las varias mutaciones que está sufriendo el virus, entonces todavía mantiene la alerta y el estado de emergencia porque todavía los sistemas de salud pueden sufrir consecuencias importantes debido a este problema, y también está analizando con bastante nivel de detalle, haciendo un seguimiento riguroso de qué pasa con la viruela del mono. Entonces, como les decía, que también la salud humana está amenazada por dimensiones psicológicas y sociales, el estrés, esto es algo que también es muy conocido y muy sufrido, sobre todo por los profesionales integrantes del equipo de salud, básicamente médicos y enfermeras, que han sufrido y siguen sufriendo un estrés importantísimo y una presión muy grande en sus lugares de trabajo, las relaciones humanas, particularmente en nuestro país, como podemos ver, cada vez están más deterioradas, hay un gran nivel de agresión y de intolerancia al otro, problemas de desarrollo de gente que tiene que trasladarse a otros países o dentro del mismo país a otras localidades para ver si tiene un mejor destino, la exclusión social, que bueno, en nuestro país es indudable que es un tema complicado, estamos atravesando una crisis que nos está sometiendo a un empobrecimiento acelerado, y esto provoca exclusión social, lo cual es un tema muy complicado de resolver. Pero también tenemos que tener presente que tenemos los mismos problemas que tienen los países más desarrollados, como los cambios demográficos, es decir, el envejecimiento de la población, que lo que hace es que tengan una carga más importante en las enfermedades crónicas, degenerativas y la discapacidad, lo cual hace que sea necesario aumentar los recursos dirigidos no solo a la atención sanitaria, sino también a la atención social. Debemos poder solucionar los problemas que se presentan a la población de más edad, con muchísimos más problemas de dependencia y más pobres. Entonces, está comprobado que las personas mayores, sobre todo las mujeres mayores que viven solas, son las que tienen las mayores posibilidades de empobrecerse aceleradamente. Actualmente también asistimos a una crisis, como decía antes, la crisis, caracterizada por la precarización del trabajo, casi el 40% de la población tiene un trabajo que es en forma independiente y precarizado, las relaciones laborales con preocupantes tasas de desempleo, hay elevadas tasas de desempleo que afectan, sobre todo a la población más joven con sabidos riesgos de exclusión, y se extiende a todas las etapas de la vida y a todos los grupos sociales. Nosotros hasta no hace mucho entrábamos a trabajar a una empresa, o entrábamos a trabajar a algún lugar, y sabíamos que era muy probable que trabajáramos en ese lugar toda la vida y que nos jubiláramos estando en ese lugar. Bueno, hoy esa seguridad no la tiene nadie, mucho menos los jóvenes que comienzan a desarrollarse en las distintas organizaciones empresariales. Todo esto, todo este escenario, que ya de por sí es complicado, donde vemos que hay un gran nivel de incertidumbre, nada tenemos y ni podemos dar por cierto, queda envuelto por los cambios derivados de la revolución científico-tecnológico y la era de la información digital. En los países de nuestro entorno, los países latinoamericanos como el nuestro, los determinantes sociales, entiéndanse por ello, la riqueza, la educación, la ocupación, el grupo racial o étnico, la residencia, si es urbana o rural, las condiciones de habitabilidad o equipamiento del lugar en el que se vive o donde se trabaja, impactan sobre la distribución de salud y enfermedad de la población. Es obvio que para poder mejorar la salud de la población, por un lado, necesitamos incidir en los determinantes sociales que dan forma a estas inequidades. Ahora bien, para poder influir sobre estos determinantes sociales y mejorarlos, es obvio que tenemos que tener una economía que funcione adecuadamente. Esto, que se vio recién tan claramente con la pandemia, es ni más ni menos que la relación simbiótica que hay entre economía y salud. Algo que antes a lo mejor, por lo menos los integrantes del equipo de salud no tenían tan claro y que vieron con total crudeza en la pandemia. Si no tenemos una economía que funcione, no podemos mejorar los determinantes sociales. Si no podemos mejorar los determinantes sociales, no podemos mejorar la salud de la población, por más esfuerzo que hagan desde el sector salud. Pero, por otra parte, el sistema de salud puede contribuir de alguna manera a minimizar las diferencias en la exposición y vulnerabilidad de la población menos favorecida, mejorando la equidad en el acceso a los servicios de salud de calidad. Ahora bien, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo podemos lograr en nuestro sistema de salud, que como ustedes saben, tenemos un sistema de salud fragmentado en tres sectores? Público, que atiende a la población que no tiene ningún otro tipo de cobertura y se financia a través de impuestos. De la seguridad social, que se financia a través de los aportes y contribuciones que hacen trabajadores y empleadores al sistema de seguridad social. y privado, que es el aseguramiento voluntario a través de cuotas que se pagan a empresas de medicina prepaga, al cual tiene acceso nada más que el 12% de la población. entre el sector público, integrado por el público puro y las obras sociales, atienden al resto de la población. ¿Cómo podemos hacer para que estos tres sectores, que están fragmentados, se comuniquen y coordinen entre sí? Sí, porque hoy, y desde el inicio de nuestro sistema de salud, estos tres subsectores han estado totalmente actuando como compartimentos estancos. No hay ningún tipo de relación, ningún tipo de coordinación, mucho menos de complementación de servicios, lo cual sería extremadamente interesante para poder asignar los recursos a nivel de todo el sistema de manera mucho más eficiente que lo que hacemos. Pero, más complicada que la fragmentación, es todavía la segmentación de nuestro sistema de salud. Porque cada uno de estos distintos subsectores que les relaté, atienden a distintos segmentos de la población. y tienen distintos niveles de posibilidades de acceder a distintos niveles de calidad de la atención. No es lo mismo alguien que se atiende en el hospital público y que haga alguien que se atiende en una obra. Y al interior de cada uno de estos tres sistemas, también se da una segmentación. Porque no es lo mismo que uno tener determinada prepaga que determinada obra, determinada, una prepaga importante de las tres más importantes en el país que una prepaga chiquita. Porque voy a tener seguramente una calidad de la atención y una oferta de servicios totalmente diferente. Lo mismo pasa con las obras sociales. En nuestro país hay casi 300 obras sociales, lo cual es una locura. Cada una de ellas atiende una proporción de población diferente. Aquellas que tienen un gran número de afiliados pueden distribuir mucho mejor el riesgo y por lo tanto no tienen tantos problemas o no presentan tantos problemas de financiamiento como aquellas chiquitas que tienen muy pocos afiliados y que con una o dos enfermedades de las llamadas catastróficas ya tienen un problema de financiamiento importante y no pueden seguir adelante. Entonces, fragmentación más segmentación nos dan como resultado un sistema inequitativo. ¿Por qué decimos que es un sistema inequitativo? Porque no se le da lo mismo a las personas que tienen las mismas necesidades. Porque son atendidas por efectores distintos con financiamientos distintos pertenecientes a organizaciones distintas. Algunos son de la seguridad social, otros son de la medicina prepaga y otros pertenecen al hospital público. Y como les decía, al interior de cada uno de estos distintos subsectores también hay diferencias importantes. Tampoco es lo mismo atenderse en el sector público en la capital federal que atenderse en el sector público en Formosa, por ejemplo. Y todos estos inconvenientes hacen que tengamos un sistema no solamente inequitativo, sino altamente ineficiente. Nosotros gastamos en salud aproximadamente el 9,4% del PBI. Esto significa el 9,4% del total que produce el país se destina a la atención de la salud. Y fíjense que es un número bastante significativo cuando uno mira cuál es la proporción del Producto Bruto Interno que asignan los países a salud, ve que el 9,4% es un número muy interesante. Claro, depende del PBI que tenga cada país, pero de todos modos, en términos de sacrificio, es muy importante. Cuando uno ve los resultados que tiene respecto a otros países, incluso de la región, los resultados no son tan buenos. Y ahí entonces es donde vemos que tenemos un problema importante en la eficiencia, en la asignación de los recursos. Esa es la clave para poder tener un sistema de salud que sea accesible a la mayor cantidad de gente posible. y esto en un país como el nuestro, con los niveles de pobreza que estamos alcanzando, que ya hemos alcanzado, el asignar correctamente los recursos es ya un imperativo ético. Y acá es donde empieza a tallar la gestión. Y la gestión sanitaria se maneja básicamente en tres niveles, tres grandes niveles de gestión tenemos que abordar. Por un lado, el nivel macro, el nivel de la política sanitaria, esto le corre al Ministerio de Salud de la Asociación y a los Ministerios de Salud provinciales, porque uno de los inconvenientes importantes que tenemos nosotros en nuestro país es que tenemos un país federal y que cada una de las provincias puede determinar y de hecho así lo hace su propia política sanitaria y su propia política de educación. Y esto trae múltiples inconvenientes porque de acuerdo a cómo determinen el reparto de los recursos a través de los presupuestos y cómo determinen la importancia que tienen tanto salud como educación dentro de su provincia será la política que aplique. Por lo tanto, el poder de gobernanza que tiene el sistema que tiene el Ministerio de Salud de la Nación se ve bastante apotado por esta por esta situación de un federalismo en el cual en teoría se ponen en consonancia o se ponen de acuerdo a través del Consejo Federal de Salud pero en la práctica vemos que hay diferencias significativas en cuanto si uno mira cómo gasta cuál es el gasto per cápita de cada una de las provincias de las 24 provincias del país y bueno ahí va a ver las diferencias que hay impresionantes entre Chaco Formosa Santiago provincia de Buenos Aires Santa Cruz Tierra del Fuego Córdoba Mendoza hay distintos países con distintas realidades tanto en salud como en educación lo cual complejiza todavía aún más el tema la parte macro es la parte más complicada porque requeriría en estos momentos o requiere desde hace muchos años pero ahora ya es ineludible el tema el poder integrar este sistema fragmentado y segmentado y poder brindar a toda la población salud universal esto significa darle salud a todos y cada uno de los habitantes del país independientemente de su capacidad adquisitiva esto es justamente sobre lo que insisten los distintos organismos internacionales sobre todo la organización mundial de la salud desde hace muchísimos años estos países que tienen esta deuda tan importante con un grupo cada vez más grande y que se va acrecentando de población vulnerable necesitan inclinarse hacia una cobertura universal aunque sea una cobertura universal empezando por una cobertura universal de un mínimo básico para poder cubrir la salud de la población está después la gestión de los centros asistenciales que es el nivel de la mesogestión sanitaria y acá encontramos que tenemos también en el nivel macro los problemas de gestión son importantísimos no tenemos gente lo suficientemente preparada como para poder abordar la problemática de la atención de los pacientes en un contexto tan complejo como el actual asignando los recursos de manera eficiente y asegurando prestaciones de calidad y seguras no están no tienen los instrumentos mínimos necesarios como para metodológicos como para poder organizar en términos generales estoy hablando por supuesto siempre hay honrosas excepciones pero en términos generales cuando uno ve cómo están conducidos los centros asistenciales y no estoy haciendo discriminación entre público o privado creo que en realidad la ineficiencia abarca tanto público como privado bueno ahí vemos un déficit gestión muy importante y a nivel micro nos referimos a la gestión clínica pura y dura es decir la gestión de los pacientes y esto es a nivel de los distintos servicios que integran los distintos centros asistenciales y ahí es muy importante que todos si cada uno de los que integran la organización y especialmente los que están en contacto directo con los pacientes que son los que toman las decisiones clínicas entiendan algo que es fundamental porque si no se entiende esto va a ser muy difícil que por más que se reformule el sistema de salud se pueda gestionar adecuadamente los servicios y los centros asistenciales y el tema es que los médicos tienen que entender que cada vez que están tomando una decisión clínica están determinando un patrón de resultados que esperan obtener pero al mismo tiempo están determinando un patrón de costos y esto es muy importante que se entienda porque muchas veces sucede que se toman decisiones y el médico dice eso me ha pasado por eso digo que no se distingue no vamos a distinguir entre público y privado porque en general es un problema de la formación que tienen que incorporar este concepto de escasez de los recursos que es la razón de ser y de existir de la economía y que no depende de que siempre va a ser escaso los recursos porque siempre las necesidades superan a los recursos y tienen que entender entonces que cada vez que están tomando una decisión cada vez que están decidiendo si el paciente se interna en observación o en terapia intensiva si el paciente tiene que hacer determinados estudios de diagnóstico y tratamiento si el paciente se le van a indicar determinados antibióticos de última generación cada una de esas decisiones tiene que estar debidamente fundamentada en la situación clínica del paciente porque cada recurso que se gasta además en un paciente son recursos que quedan de menos para el resto que todavía falta atender y esto es algo que a mí me parece que hay que fortalecer en los profesionales integrantes del equipo de salud tanto estén a cargo de centros asistenciales como que estén a cargo de servicios de esos centros asistenciales o como que estén simplemente en la atención de los pacientes porque si nosotros no podemos hacerles comprender que cada decisión que toman están tomando están asignando recursos entonces no vamos a poder reordenar la asignación de los recursos y justamente ese es uno de los temas que a nosotros nos gusta tratar con Amanda Rubilar en las distintas charlas e incluso en los distintos cursos que damos en los distintos niveles tenemos por ejemplo la diplomatura de economía y gestión sanitaria en la que dictamos en conjunto junto con médicos y con farmacéuticos en la Universidad Católica Argentina o el curso que tenemos pensado ahora Amanda les va a comentar sobre eso tenemos pensado lanzar para aquellos que quieran empezar a incursionar en estos aspectos sobre las claves para la gestión de los centros asistenciales fíjense que hoy en día con la complejidad que hemos desgranado muy rápidamente pero con la complejidad que tiene la sociedad hoy en día con los problemas que se nos presentan los que se nos pueden venir encima casi todos los especialistas dicen que esta no es la última pandemia que es muy probable que suframos otras pandemias que tenemos que estar preparados con el envejecimiento de la población como refería anteriormente el incremento del gasto en salud fíjense también el otro problema que es poco conocido pero que realmente está alterando a casi todos los sistemas de salud del mundo no solamente de los países emergentes como los nuestros el gasto en salud está creciendo a un ritmo mucho más acelerado que el producto bruto interno esto significa un cuello de botella para el financiamiento de los sistemas de salud y el otro aspecto también importante que se está dando como fenómeno en todos los países del mundo es que la inflación de costos en salud es superior al índice de precios al consumidor al índice de precios general entonces todo esto nos está llevando a pensar que cada vez vamos a necesitar mayor cantidad de recursos para atender la misma cantidad de gente en el mejor de los casos pero si seguimos incrementando de manera sistemática los costos en salud vamos a tener problemas para que pueda acceder mayor cantidad de gente en nuestro país como yo decía anteriormente con los niveles de pobreza que tenemos los niveles de exclusión social que tenemos es un imperativo ético que nos pongamos a pensar cómo podemos gestionar de mejor manera los recursos que actualmente los que actualmente disponemos la mala noticia es que de acá en mucho tiempo más recursos no vamos a tener bueno ustedes saben por qué no hace falta que se lo diga nosotros tenemos altos índices de inflación que están deteriorando permanentemente el valor de nuestra moneda y dependemos muchísimo de insumos importados para la producción de servicios de salud por lo tanto abordar la problemática de la de la atención de los pacientes con las mismas herramientas y los mismos instrumentos que venimos utilizando desde hace muchos años no va a dar resultados alentadores sino que nos va a complicar muchísimo la situación esta es un poco la situación a la que nos enfrentamos y nosotros vemos que la solución tanto en salud como en otros sectores de nuestra sociedad pasa por la gestión creo que necesitamos una gestión más profesionalizada más eficiente que ponga el énfasis no en la reducción de costos porque la eficiencia en salud no pasa por la reducción de costos sino que pasa porque con los recursos que tenemos disponibles tener los mejores resultados posibles para que eso sea viable vamos a necesitar analizar no qué es lo que estamos haciendo porque qué es lo que estamos haciendo lo sabemos vamos a tener que analizar el cómo lo estamos haciendo y ahí entra a jugar algo que se está utilizando muchísimo sobre todo en los países más desarrollados en gestión clínica que es la gestión por procesos analizar cómo se llevan a cabo cada uno de los distintos procesos asistenciales más importantes o más frecuentes o más costosos depende del criterio que se adopte para elegirlo y ver qué actividades estamos realizando que realmente aportan valor al proceso en sí y qué actividades se están realizando y realmente no están aportando valor por lo tanto lo único que nos están generando es un costo por lo tanto esa actividad no tiene que seguir haciéndose la tenemos que eliminar este es un poco el cuadro de situación como lo vemos nosotros creemos que es un momento muy difícil pero justamente dadas las dificultades tan grandes que tenemos como sociedad vamos a tener que prestar muchísima atención y ponernos a trabajar muy en serio si es que queremos hacer sustentables los servicios de salud vamos a tener que trabajar poniendo el énfasis en ver cómo aplicamos de la mejor manera los recursos disponibles aunque ya sabemos que no son los suficientes pero que también sabemos que a pesar de que no tenemos la suficiente cantidad de recursos que necesitaríamos aún así se producen grandes bolsones de ineficiencia por duplicidad de actividades por actividades que como le decía se desarrollan por tradición por costumbre pero que en realidad no están ofreciendo ningún beneficio adicional ni al médico en cuanto a información ni al paciente en cuanto a mejora de su de su atención esto es un poco lo que le queríamos explicitar y ahora Amanda si es tan amable nos va a comentar bueno cuál es la propuesta que tenemos para que ustedes puedan abordar estos temas con un poco más de digamos fortaleza metodológica para aplicar cambios que son necesarios tanto en los centros como en los servicios Amanda te dejo a vos gracias 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 buenas noches a todos gracias gracias por estar hoy aquí acompañándonos para nosotros es muy importante como ya lo explicó Teresa somos personas que desde hace muchos años esperan por las canas que trabajamos en este ámbito desde el punto de vista del trabajo cuando estábamos activas y después desde el punto de vista de la docencia porque nos gustan mucho estos temas salud es un tema apasionante una cosa que una definición que me gusta de salud a mí en particular que me formé en México en 1991 al 93 me fui a hacer una maestría en ciencias en administración de salud en el Instituto Nacional de Salud Pública de México en la Escuela de Salud Pública y tuve la oportunidad y tuve la oportunidad de tener como profesores a gente como Julio Frenk Enrique Ruelas y en ese momento en el 93 Julio Frenk lanzó una definición de salud que a nosotras con Teresa nos gusta mucho Julio Frenk habla que es el punto de encuentro entre lo biológico y lo social el individuo y la comunidad la política social y la política económica es un medio para la realización personal y colectiva constituye el índice de éxito alcanzado por su una sociedad y sus instituciones de gobierno en alcanzar el bienestar de la población que al fin de cuentas es el desarrollo del país fíjense qué importante Teresa hizo una panorámica de la importancia de los determinantes sociales hizo una caracterización de las variables que están influyendo en el tema salud en el mundo y nosotros con esta definición que Julio Frenk trabajó en el año 1993 cuando yo egresaba de mi maestría está poniendo a salud en el centro de la cuestión y hoy gente que trabaja en investigación en salud pública a partir de la pandemia y de la evolución corrobora esto y ratifica esto salud es uno de los pocos importantes para cualquier sociedad en cualquier lugar del mundo y en cualquier parte del tiempo porque sin salud yo no tengo el aparato productivo trabajando no puedo apostar al desarrollo no puedo apostar al crecimiento no tengo el capital humano que me va a generar ese crecimiento Julio Frenz fue director de la escuela de salud pública de la universidad de Harvard y hoy es el rector de la universidad de Miami entonces nosotros en esta propuesta académica ¿qué hacemos? focalizarnos en el tema salud ¿a qué nivel? a nivel de las políticas y de los sistemas y hacer una revisión de cómo está funcionando esto hoy en el mundo con todas las variables que están interviniendo y vamos a ver aciertos y desaciertos logros y no logros y en base a eso vamos a ir construyendo posibilidades y desafíos que enfrenta nuestro sector y que tiene que trabajar para superarlos y si salgo de las políticas a nivel macro entro en lo meso en la organización y cuando entro en la organización entro en un sistema social productivo altamente complejo donde la importancia del factor humano es relevante y en salud los recursos humanos son los que me aportan la creatividad y el elemento básico de la producción que va a ser identificar a una organización de otra ¿por qué? porque los recursos humanos el equipo de salud bien formado profesionalizado trabajando en equipo construyendo acuerdos y desarrollando innovación puede hacer con participación del paciente para lograr resultados de calidad y seguros puede hacer a una organización diferente de la de la de al lado o de la de otra jurisdicción y acá que estoy introduciendo hay que conocer a las organizaciones hay que conocer cómo funcionan quien conduce quien es responsable de un servicio tiene que saber cuáles son las herramientas los instrumentos la metodología el conocimiento que tiene que tener para arbitrar los medios necesarios para que su organización pueda seguir siendo sustentable en un panorama como el que Teresa describió que es altamente complejo con mucha incertidumbre y estamos participando de un cambio de paradigma entonces no es lo mismo hacer lo que yo venía haciendo con su con su etudinariamente en los últimos 5 10 15 20 años tengo que replantearme junto con el paciente eje de los servicios de salud que servicios la sociedad necesitan cómo los puedo llegar a brindar y qué elementos tengo dentro de la organización para gestionar esos recursos de forma eficiente efectiva y eficaz pero también tengo que trabajar en lo micro como mencionaba Teresa en el trato del equipo de salud directo con el paciente el paciente tiene que ser parte de su proceso de recuperación y tiene que ser parte de su proceso de no enfermarse porque la educación para la salud y la educación para que haya hábitos de vida saludable en un contexto donde los recursos todo el mundo tenga agua potable todo el mundo tenga cloacas y ver cómo se puede trabajar para que eso se logre hace que la gente no caiga en el tema de la reparación de la salud que siempre es mucho más caro que la prevención de que caigan en temas de salud entonces el sector salud tiene que hacer un trabajo muy árduo y recuerden que el sector salud es uno de los que emplea mayor cantidad de recursos de modo formal si bien hoy no se refleja en las cifras del trabajo formal empleado puede ser el que más incorpore al empleo recursos humanos pero esos recursos humanos tienen que saber qué hacer cómo hacerlo y mostrar a la sociedad los resultados que alcancen esto es posible porque en la medida que cada organización cada servicio tenga registros objetivos cualitativamente y cuantitativamente que demuestra cómo se avanza en el conocimiento de determinadas morbilidades de determinados procesos asistenciales con la colaboración activa del paciente en la medida en la medida que esto se muestre y se vean las diferencias la gente va a ir incorporándose a este cambio por suerte con Teresa tuvimos la oportunidad de ocupar cargos en distintos niveles dentro de las organizaciones de salud y yo les puedo asegurar que desde el mínimo nivel al máximo el nivel cuando se ocupa en cualquier ámbito en el sector salud uno puede gestionar y enseñar a su entorno educar formar a los recursos humanos que forman parte de esa organización para demostrar resultados posibles en los servicios de salud esto requiere esfuerzo muchísimo esto requiere conocimiento muchísimo esto no es que lo aprendí hoy lo aplico mañana y pasado tengo el resultado esto es una constante de trabajo en el tiempo es formar masa crítica de profesionales y no profesionales que sepan cómo actuar cómo medir cómo evaluar cómo mostrar cómo transparentar la inversión de recursos utilizados en un servicio en una organización dentro de una jurisdicción respecto a los resultados obtenidos en cuanto a calidad y evolución de esa calidad y seguridad de los servicios en el tiempo esto es posible Amanda yo quería hacer me parece fantástico todo lo que dijiste pero acabo de descubrir una perlita lo tenemos presente a nuestro querido Patricio Casasa Patricio bienvenido Patricio es médico del hospital Vélez Arfiel ha sido alumno nuestro y se interesó muchísimo en el tema hizo una maestría está terminando el doctorado está preparando su tesis yo no lo convoqué hoy para no molestarlo porque sé que tiene mucha actividad pero realmente me produce una gran satisfacción que esté presente y también me parece muy interesante que Patricio que es una persona que cree profundamente en todo esto que estamos hablando y que pudo practicarlo en un momento terrible es increíble Patricio ganó la jefatura del servicio que al qué sé yo al poco tiempo a las semanas empieza el tema de la de la pandemia y tiene que hacer y cubrir todos los frentes al mismo tiempo siendo nuevo en un puesto y ustedes saben lo que cuesta eso para que la gente empiece a tomarle confianza y a porque empiezan a ver bueno a ver qué nos viene a decir qué viene a hacer hacen plantear a la persona y realmente lo hizo con una maestría impresionante pero es una persona que cree profundamente en lo que hace y que le gusta hacer las cosas de la mejor manera posible ¿por qué no nos contás Patricio aprovechando que ya estás acá con nosotros agradeciéndote la participación ¿por qué no nos contás un poco cómo fue ese proceso en el que tuviste que salir y decir bueno me tiro al agua y veo cómo solucionamos este tema gracias por estar no por favor gracias hola Amanda hola María Teresa siempre es un placer venir a escucharlas y seguir aprendiendo un poco bueno María Teresa un poco contó la historia yo soy médico soy cirujano digamos estoy a cargo de la división cirugía del hospital Vélez Arfiel y justo cuando asumí el cargo justo ocurrió la pandemia como médico como la mayoría de profesionales de salud que seguramente hay del otro lado en algún punto yo ejercía mi profesión mi parte asistencial y se veía que luchaba contra recursos contra ineficiencias contra un montón de conceptos que uno no entendía pero tenía la sensación de alguna forma de que no estaban las cosas bien hechas yo tenía jefes que conducían el servicio con años de experiencia en sus especialidades pero con prácticamente ninguna formación en gestión y uno veía realmente la utilización el despilfarro de recursos el faltante de un lado del otro y en algún punto qué sé yo yo creo que uno yo lo concienticé seguramente muchos de los que están escuchando esto en algún punto también lo están concientizando las cosas pueden hacerse de mejor manera digamos no hay algo que no se está haciendo bien y como la manera de cómo hacerlo mejor es formarse en esto empezar a aprender a entender a saber y ahí inicié un proceso formativo empezó sobre todo al principio con Amanda y María Teresa en diferentes espectros en diferentes cursos en diferentes clases y bueno a partir de ahí me empecé a formar en esto después tuve la oportunidad de trabajar con ellas y ver en la práctica todo lo que decían que era real digamos empezar a ver con los ojos que ellas les cuentan las ineficiencias el despilparro de materiales los costos como 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 se disparan y empezar a ver empezar a adquirir recursos y herramientas y de a poco empezar a ejercer funciones específicas ¿no? y realmente a mí me sirvió yo soy digamos aporto acá la realidad práctica de que lo que dicen es verdad no es que es un delirio o una cosa inexistente o sea en la práctica esto puede ocurrir se puede realizar cambios significativos en mi experiencia personal me tocó justo entrar digamos a la cancha cuando estamos perdiendo la final 1 a 0 a los 15 minutos y decir bueno entra y mete el gol porque perdemos la final entonces bueno tuve que empezar a aplicar todo con una situación digamos la inexperiencia en contra pero con una situación a favor donde yo era el que tenía más idea de lo que había que hacer desde el punto de vista de la gestión entonces me empezaron a escuchar digamos ¿no? o sea empezaron cuando yo decía bueno esto me parece que hay que hacerlo de esta forma como tenía cierta lógica lo que decía empecé a ser escuchado y de alguna forma de mi función que estaba en un ángulo en el organigrama en un determinado sector o en determinada división pasé a ser un poco un asesor de la dirección en el manejo de lo que era la pandemia ¿no? y bueno y así pudimos ir aplicando sobre todo varias herramientas hubo situaciones hubo cosas o sea la coordinación de la UFU el abastecimiento de todos los EPP para el personal de salud la capacitación bueno hubo diferentes elementos que se fueron aplicando para poder de alguna forma pasar esto adelante atender la mayor cantidad de pacientes posible y terminar con la menor cantidad de muertos de nuestro propio recurso humano ¿no? que era un objetivo primordial si uno se remonta a principios del 2020 ¿no? donde lo único que recibieron las imágenes de otros países del mundo con sistemas de salud supuestamente buenos que colapsaban que digamos se moría la gente en las calles que los sistemas sanitarios no podían atender más y bueno uno trataba de alguna manera de tratar de que desde su pequeño ángulo de su pequeña parcela de tierra no nos pasara lo mismo ¿no? así que bueno eso fue un largo proceso de aprendizaje de error y de aplicar herramientas metodológicas de gestión que realmente no había mucho en el ambiente donde yo me manejaba y que realmente surtía mucho efecto así que eso es un poco el resumen para no hacérselo muy largo de lo que de lo que pasó pero bueno lo que quiero transmitirles es que realmente a lo mejor por el vocabulario y por algunos términos técnicos que a lo mejor no están tan familiarizados les puede sonar medio como difícil de entender o pero crean que realmente la realidad de lo que están diciendo es así como lo están diciendo y que uno puede tomar herramientas prácticas y aplicarlas en el medio donde está a niveles de servicios a niveles de gestión institucionales bueno ni hablar a nivel de la salud pública macro y realmente obtiene resultados ¿no? obtiene resultados que son significativos que mejoran la utilidad de lo que hacen bueno las cosas que ya ya les han ido contando ¿no? pero bueno yo por otro lado soy la poco creo que insisto con esto soy tal vez la parte médica que les dice bueno es así como lo están contando digamos si uno logra abrir la cabeza y ver esto en este ángulo realmente va a lograr un mejor rendimiento un mejor funcionamiento de la estructura que tiene en la que se desempeña gracias Patricio la verdad que es un aporte importante Patricio forma parte del cuerpo docente de esta propuesta educativa que nosotros hacemos porque entendemos que un mejor conocimiento de los instrumentos metodológicos de gestión nos pueden ayudar a cambiar como dice Patricio significativamente los resultados que estamos obteniendo porque convengamos que ninguno de nosotros nadie está conforme con los resultados que se obtienen no están conformes los médicos no están conformes los pacientes no están conformes los financiadores no están conformes nadie y realmente hay cambios que podemos hacer aún con las restricciones que tenemos y que como les dije anteriormente no es por tirar mala onda sino simplemente es la realidad que se nos viene encima cada vez vamos a contar con menos recursos y vamos a tener que aumentar la creatividad como decía Amanda para poder ver cómo con los recursos disponibles podemos resolverle la situación a la gente que viene en un estado de vulnerabilidad total y necesita que le podamos ofrecer lo mejor que le podemos dar es fundamental el manejo de la gestión y de la administración de este tipo de organizaciones son organizaciones altamente complejas sistemas productivos donde hay mucho conflicto desde el punto de vista de acopiar recursos pero también desde el punto de vista humano que hay que trabajar con metodologías de desarrollo organizacional hay que trabajar con un liderazgo participativo hay que trabajar en la creación de nuevas formas de producción de servicios ayudándonos con toda esta digitalización que tenemos tan cerca pero tratar de que las innovaciones que se incorporen a los servicios de salud no se coman los recursos de forma no prioritario para eso se requiere de mucha ética y se requiere de un trabajo en equipo en realidad en estas organizaciones hay mucha descoordinación que facilita la mala asignación de recursos hay falta de comunicación y eso se trabaja se trabaja desde los equipos equipos reales para el desarrollo de los procesos asistenciales y bueno de todo esto habla el curso el primer módulo es de políticas y sistemas de salud economía de la salud y sistemas de salud el segundo módulo es el de introducción a las organizaciones de salud y su gestión el tercer módulo es cómo funcionan los centros asistenciales en la sociedad del conocimiento en la que nos estamos moviendo el módulo cuatro es cómo tenemos que preparar una visión estratégica para el nuevo modelo de gestión en base a lo que hemos visto en nuestros módulos anteriores y por último este curso dura doce semanas hay un trabajo integrador final que lo van a hacer los alumnos en base a todo el conocimiento que han incorporado a lo largo del curso y tienen dos semanas para elaborarlo el curso inicia el 8 de agosto y finaliza el 31 de octubre y bueno esperamos que les pueda despertar interés y esperamos poderlos contar en esta edición que le agradecemos a la escuela de graduados de la AMA y a la asociación médica argentina que nos recibe alcanzando esta propuesta sobre cómo asignar recursos eficientemente en los servicios de salud es importante para todos aquellos que se quieran inscribir que a través de la página de la AMA van a contar con un link que directamente los dirige a un formulario a través del cual se pueden inscribir y todos aquellos que tengan alguna intención de tener más información con respecto al curso no duden en consultarnos a través del mail que les dejamos para que ustedes tengan con respecto a cómo es el desarrollo es un curso virtual 100% virtual ustedes van a tener disponible el material desde el inicio del curso se les va a ir por semana entregando el material que componen los temas de los distintos módulos y ese material va a estar disponible las 24 horas del día durante todo el transcurso del curso desde que inicia hasta que finaliza así que ustedes pueden disponer del tiempo como ustedes manejar su agenda que ya sabemos que es complicada como para poder aprovechar los tiempos que tienen para poder leer sobre los temas casi todos los temas nosotros hacemos una introducción docente que consiste bien en un video cortito porque sabemos que los largos no los resiste nadie o una presentación de un documento también cortito y después hay bibliografía obligatoria pero ya nosotros los introdujimos en el tema y la van a poder leer con facilidad no se les va a complicar porque ya toda la nomenclatura y todo el palabrerío diferente que ustedes van a encontrar ya va a estar aclarado previamente por la introducción docente y siempre tenemos alguna actividad en cada uno de los módulos que puede ser un test de lectura o puede ser alguna actividad que nosotros hemos creado como para que ustedes puedan ir viendo cómo van básicamente no es para una calificación para que ustedes mismos vayan viendo cómo van evolucionando en los conceptos así que esa es la propuesta que le queríamos hacer nosotros entendemos que es muy importante que todos los integrantes del equipo de salud empiecen a incursionar en estos temas porque son temas prioritarios para poder dar atención a la mayor cantidad de gente posible que hoy en día es uno de los grandes problemas que tenemos es decir hay mucha gente que está quedando fuera de todo y quedar fuera del sistema de salud significa que ni más ni menos va la vida en juego no es un tema menor ya le dejamos nuestro mail por si quieren después de procesar todo esto que estuvimos charlando hacer algún tipo de consulta o algún tipo de comentario no tengan ningún inconveniente en escribirnos tanto Amanda como yo y por supuesto que Patricio estamos a disposición para lo que necesiten desde ya les agradecemos mucho el haber participado de este encuentro y bueno esperamos poder contar con ustedes en una próxima oportunidad vamos a hacer encuentros de este tipo a lo largo del año porque creemos que estamos atravesando una situación difícil en el sector y que conversando entre nosotros podemos ir viendo por dónde nadie tiene la solución del tema pero sí por dónde podemos arrancar como para mejorar lo que estamos haciendo lo cual es imprescindible en una sociedad cada vez más empobrecida y con más problemas de exclusión social desde ya muchísimas gracias y bueno esperamos no sé Amanda querés hacer algún aporte más y agradecerle a Patricio que nos acompañe en esta reunión agradecerles a todos y a cada uno de los asistentes a este Zoom y no recuerdo a lo mejor lo mencionaste pero en el curso antes de finalizar hacemos una encuesta porque a nosotros nos gusta medir y evaluar cómo podemos hacer lo que hacemos cada vez mejor para nosotros la evaluación es muy importante y mostrar los resultados de lo que hacemos también porque eso nos hace crecer y evolucionar como ser humano primero que nada muchísimas gracias y que tengan buenas noches a todos buenas noches gracias gracias chicas a todos nos vemos no